Policía Nacional y Ejército Nacional adelantan una ofensiva contra el delito en los municipios de La Paz, Manaura y San Diego y se realizan 24 allendamientos, logrando la captura de 12 personas, desmantelando una estructura criminal conocida como las Cuchillas del Cerro, dedicada al hurto y tráfico local de estupefacientes. De manera conjunta con nuestro ejército, la décima brigada, se permite informar en las últimas horas los diferentes operativos que se han desarrollado. Iniciamos con la captura de 12 personas dedicadas al hurto y tráfico local de estupefacientes en los municipios de La Paz, Manaura y San Diego. En este caso se desarrollan un total de 24 allanamientos, gracias también a la participación de nuestra Fiscalía General de la Nación. Y aquí se logran materializar seis órdenes judiciales y se capturan también a otras seis personas en Florencia. Se incautan dos armas de juego, además de estupefacientes que estaban listos para su distribución. Con esta estructura denominada la Cuchilla del Cerro, la cual se le venía haciendo un proceso investigativo ya de más de cuatro meses, donde se evidencia que estas personas estaban, entre otras cosas, abordando a la gente en diferentes barrios, sobre todo cuando subían a esta parte alta a hacer deporte. Con esta estructura, con este grupo delincuencial, se desmantela fuertemente este grupo que afectaba la seguridad, no solamente en La Paz, sino también en Manaure y también en San Diego. Es de notar que entre los 12 capturados se suman 19 antecedentes judiciales por los delitos como amenaza, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho, violencia intrafamiliar, tráfico a estupefacientes, hurto calificado, hurto, favorecimiento y contrabando de hidrocarburos, porte de arma de fuego y acto sexual violento. Las personas capturadas por orden judicial corresponden a Oscar Moscote de Ángel, alias Pichola, jefe de la estructura criminal, Caled Mejía de Ángel, Sebastián Cotes, alias Mogu, Andrés Mejía, Juan Romero, alias Caquito y Edwin Mejía Ramos, alias Caco, quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir simple, hurto calificado, agravado, porte de armas de fuego y tráfico a estupefacientes. Asimismo, fueron incautados en flagrancia Angie Mieles de Ángel, Carolán Sierra Petro, Carlos Mieles, Brainer Mieles de Ángel, Jonathan Mieles de Ángel y Carlos Peñate. Los capturados deberán responder por los delitos de porte de arma de fuego y tráfico a estupefacientes. En los allanamientos fueron incautados un arma de fuego tipo pistola artesanal, dos cartuchos calibre 9 milímetros, un arma de fuego tipo escopeta calibre 20 milímetro, doble cañón e estupefaciente base de coca y diferentes armas blancas. Gracias a este trabajo en equipo entre nuestro Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y nuestro Cuerpo Técnico de Investigación, más de seis meses duraron nuestros funcionarios para lograr la captura del cabecilla de esta temible banda que delinquía en nuestros municipios de San Diego, Manaure y el sector central de nuestro departamento del Cesar. Gracias a este trabajo mancomunado se logra impactar de forma directa esta estructura y dar con la captura de más de 12 delincuentes que tenían más de 19 anotaciones, la mayoría por hurto agravado, por robo, actividades que atentaban a diario contra los derechos de nuestros ciudadanos, Ejército Nacional, el trabajo conjunto con nuestra Policía Nacional y en equipo fortaleciendo la seguridad de nuestro departamento del Cesar.